Este programa es presentado por Mickey Con la obligación de ser buenos Coca-Cola retornable Menos plástico para el mundo Más ahorro para vos Coca-Cola, magia de verdad I can't get no satisfaction I can't get no satisfaction Yes, I tried, and I tried I tried, and I tried I can't get no I can't get no Muy, pero muy buenos días Señoras y señores Excelente domingo Señores, domingo 10 de marzo Muy loco el tiempo, eh Pestañeamos, ya estamos hoy 10 de marzo de nuevo Por supuesto, estamos todavía Acá en el Club Bihuá En la Bahía de Asunción Y como pueden ver De un lado tenemos un hermoso arco iris Pero gigantesco Va de punta a punta Y ya está desapareciendo Antes era intenso Y del otro lado Hay un sol impresionante Así que ayer Esto es Paraguay Esto es Paraguay ¿Sí? El equilibrio El yin y el yang Ayer nos pasó la misma cosa No entendíamos Qué pasaba con el tiempo Y fíjense un poquito Hermoso arco iris Y del otro lado Y el viento sí Como ayer El viento no para Bueno, sabes que Esto bajó un poquitito La temperatura, José Realmente bastante agradable Está el día de hoy Bueno, José ¿Cómo estás? Y la verdad es que bien Domingo Casi ya mitad de mes Que da nada Sí, vos estás con mucho trabajo Sí, claro que sí Un restaurante nuevo A mil por ahora Como siempre, claro que sí Muy bien Muy bien Y como pueden ver De mi lado sale el arco iris Porque soy un ángel ¿Verdad? Un ángel caído del cielo Y del lado de José Se ve el sol Y el infierno Anda, fíjate Entonces, en realidad El lado de Farfán Bueno Bueno Miramos a ver lo que hacemos hoy ¿Qué cocinamos hoy? Bueno, mira, yo tengo Ayer hicimos un tibón ¿No? ¡Qué belleza! Y hoy vamos a hacer Tomahouse Me encanta Me encanta Tenemos Tomahouse Que sería el hacha de los Siu ¿No? Sí Claro, viene de Estados Unidos De América Y bueno, vamos a hacer Tres Tomahouse Los dos más pequeñitos Que son de un animal Más pequeño ¿Verdad? Más pequeño De menos kilos ¿De acuerdo? Supongo que así es más tierno ¿Verdad? Este es para Aníbal de aperitivo Y este es para Gustavo Para que use de escarbadiente Aníbal Exacto Entonces uno lo vamos a hacer Con una salsita de pimienta verde Que se puede hacer con pimienta negra Y de guarnición Unas papas Que ya le ha servido Y van a ir gratinadas Como ayer hicimos las cebollas Con ketchup y queso gratinado Ah, qué rico Y la otra con mandioca Tradicional Un locotito Pasa por la parrilla Muy bien Qué rico Qué bueno Eso es mi propuesta para hoy Y la tuya Bueno, José Yo tengo un matambrito de cerdo Tengo acá Bien estiradito Es bastante largo El matambrito Entonces lo voy a cortar A lo largo Vamos a hacer unos pinchos Con eso, ¿sí? Unos pinchos bien condimentados Con un poquito de limón Un poquito de mostaza Condimento para cerdo Y sal Eso va a ir a la parrilla Como unos pinchitos Diferentes Tengo un montón de vegetales También que Farfán Me está dando una mano Me está cortando Como siempre Farfán nos está asistiendo A los dos ¿Le subiste el sueldo por eso? Sí, está cobrando Lo mismo que hace ocho años Que hace ocho años Sí, sí, sí No, no, no Cada año Él tiene un aumento Vamos a hacer Ahí va Ahí va Ahí va Vamos Farfán Venga Va a ir saliendo mejor Va a ir saliendo mejor Con el tiempo Todavía está medio descoordinado Todavía está así Medio enclenque Sí, no Para la siguiente Como bailarina Sí Tiembla Neymar Para la siguiente Tiembla Neymar No en la cancha Pero sí en el baile Bueno, bueno ¿Y qué más? Y tenemos unos pinchos de vegetales Que voy a presentar Con una salsita rápida De quesos Que voy a hacer A partir de una Ñembo bechamel Y tengo ¿Por qué llevo? Y porque le pongo crema Pero sí Le pongo la mantequita La harina Todo, todo, todo Pero le pongo un poquito de crema Más los quesos y demás Y después tengo Si nos da el tiempo Hacemos unos crepes De dulce de leche rapidito ¿Sí? Súper Arrancamos, José Y yo creo que voy a tirar El tomahawk grande Dale, perfecto Bueno Voy a echarle un poquito de sal Aquí en la tabla Bueno, el tomahawk El corte Sería del hacha De guerra De los siglos Eugenia ¿De acuerdo? Por eso tiene una especie De hacha Y es un corte Ahora mismo Que está súper de moda Lleva como dos años ¿De acuerdo? En el mundo entero No solo en América ¿De acuerdo? Sí Bueno, sal por ambos lados Solo sal Solo sal por ambos lados Fuego fuerte Y vamos a dejarle Ahí ¿De acuerdo? Ah Ahí ¿Hay ruidito o no? Me quemo hasta la nariz Chaval Sí Bueno, el papel aluminio Eugenia Que no te lo he contado Se suele poner Para que no se Ponga oscuro el hueso En el fuego Y una presentación Un poquito más Más linda Pero vamos De mi parte Es exactamente lo mismo O sea que tenga O que no tenga El aroma que ya tiene Eso José Impresionante Solo sal Con el vientito Tiene fantástico Bueno, vamos a echar Unos locotitos aquí ¿De acuerdo? Ah ¿Esto es locote rojo? Locote rojo Nada, para dar un poquito De color al plato Y este va con mandioca Ok, perfecto Está Entonces José Vos le pones ahí El locote Así, directo En trocitos Para ver un poco de color Lo que quiero Es que ablande un poquitín De acuerdo No se queme mucho Entonces Rápido este le voy a sacar Le voy a echar un poquito de sal Ok Y si quieres Puedo ir haciendo Mi salsita de pimienta Dale Por favor Nosotros Mira, yo te Mientras Mientras vos le estás poniendo eso Yo te cuento Nosotros tenemos acá Tenemos zucchini Tenemos cebolla morada Tenemos zapallito Tenemos berenjena Unos papines Tengo cebolla Zanahoria Están crudos Están crudos Van a ir ahí Entonces nosotros Vamos a ir armando eso Y después Vamos a ir poniendo ahí Y lo voy a ir pincelando Con un aceite Especiadito ¿Te parece? Bueno, yo voy a ir haciendo Mi salsita aquí En el Aquí ¿De acuerdo? Ah, vas a hacer ahí Entonces estás más cerca De nuestro Está Perfecto Así Bueno José Fíjate Nosotros acá Lo que pasa es que estamos cortando Hoy es domingo Sí, tranquila Tranquila Claro que sí Bueno Y esto lo único Que vamos a ir haciendo Es intercalando Un poquito Vegetales Tengo acá Un poquito de Locote rojo Tengo Locote amarillo Tengo Locote verde Tengo Zanahoria Le vamos a poner Un montón de colores Y luego Unas brochetas De verduras Unas brochetas De verduras Nada más A ver Fíjate Yo te sigo Dale Así Le voy a ir poniendo Farfán nos está haciendo El favorazo De cortarnos un poquitito Los vegetales Ahí va Y esto es lo que hay en la casa Lo que está disponible De repente se van al súper Lo que encuentran de oferta Es una opción saludable Y que le vamos a poner ahí La otra vez La otra vez casi me saqué el dedo Con el palito de brochete Hay que siempre humedecer esto En agua Yo ya la pasé bastante mal Con esto ¿Más? Sí Tengo berenjena Tenemos zapallito Tenemos un poquito de zanahoria Sí Vamos a ir cortando Y vamos a ir haciendo ¿Querés hacer varios de estos? Y después yo ya completo Yo ya completo con lo otro Sí Para no estar esperando Entonces Tenemos Acá trabajamos absolutamente todos ¿Cuál? Morrones De todos los colores Colorido Rico Y al final le voy a poner Los papines Los papinesitos Los papinesitos Las papas con poquito también Como se le dice Bueno Como usted Ahí va Bueno Y eso José Voy a hacer un aceitito Con un poquito de sal Aceite Un toque de orégano Y le voy a ir pincelando A los vegetales Con eso ¿Sí? Me encanta ¿Te parece? Bueno Acá tengo ya la berenjena También Y vamos Ahí va Ahí está Vienen Vienen también los brochetes Estos de acero inoxidable Están muy buenos De inox ¿No? Sí De inox Y están bastante Bastante buenos Tengo acá zanahoria Seguimos haciendo esto Seguimos haciendo esto Ahí va Qué árbol Sí Unos cuantitos Yo no sé Yo soy muy fanática De los vegetales Y así papín Y el papín Ahí al final Exactamente A ver ahí Ese ya está Ese ya está Tiene cebolla roja Locote amarillo Rojo Verde Berenjena Zucchini Hemos puesto otra vez Otra berenjena Zanahoria Y papín Crudo De acuerdo Pesa medio kilo y medio Medio kilo ¿Eh? Y esto va a ir a la parrilla Ahí va Si alguno le quiere dar Un hervorcito Para asegurar de repente Por lo menos la zanahoria Sería La zanahoria A mí me gusta crocante ¿O no te gusta? Sí Yo me la como así Vos me dejas ahí un espacio Donde haya menos Yo soy medio conejo Medio jueguito Y ahí está Voy a sacar mis locotes Eugenia Bueno Porque lo que Mis locotes Les voy a sacar ¿De acuerdo? Pues no quiero que se me Se me cocine el muso Bueno Ahí para darle color A la tablita nada más Ahí Bueno Voy a ver el tomajado ¿Sabes cómo está? Está Mira Mira ¿Te ve o no? Bárbaro el color Que tiene Y voy a echar los otros dos Si me alcanza la tabla Eugenia Ahí está A estos Uno aquí Y el otro ahí Y el otro ahí Dejame que el lugar Es de coche Tranquila Por favor Tranquila ¿Puedo hacer la salsa Y así te dejo más lugar? Dale Dale Por supuesto Salsa O sea salsa Sal nada más Voy a ir haciendo la salsa Mira Sartén caliente Sí Tenemos aquí pimienta Pimienta verde Sí La salsa de pimienta ¿De acuerdo? Para los tomajados pequeñitos Ok Entonces echamos una parte de pimienta entera Y la otra Mira Vamos a hacer así una cosita A ver Con el cuchillo Del mango aplastamos ¿De acuerdo? La rompemos Y Echamos Eso Después José Para la gente que no conoce Eso es muy invasivo después Es muy picante No No Es más aromático Más aromático Exacto Exacto Está calentito hasta el mango ya Sí La tostamos un poquitín Y una vez que estés tostada Vamos a flamear Ah Ok Con Un poquitito de caña ¿Eh? Uh Se evaporó ya Uh Tequila Baby La pimienta Me quiso matar Crema de leche Y como siempre digo Sal De mique Pues si no no hay sabor Claro Pimienta de mique Y como es carne Vamos a echar un Medio caldito de carne ¿De acuerdo? Ah Ok Pimienta verde ¿Puede ser con otra pimienta José? Pimienta negra Es más difícil encontrar La pimienta verde Que la negra Sí Pero a mí es mucho más aromática Y me gusta muchísimo más Para las carnes ¿De acuerdo? La verde Ok Pero como es difícil Pues pimienta negra puede ser Le dejamos reducir Y luego te dejo hueco para tu Bueno cuando vos me digas Yo pongo mi crochet ¿Sí? Exacto ¿Vamos bien o no Eugenia? Vamos súper bien Mira De domingo vamos ¿no? Sí, sí, sí Mira Hermosas son Fíjense cómo vamos haciendo Vamos poniendo Ahí todo tipo de vegetales Esto es para todos los cámaras de aquí ¿No? Sí, sí Y el tomajón para nosotros No, no, no Este es para pericles Que me dijeron que anda a dieta Sí Obligado Dice que Pero Ahí estamos Para el verano 2054 Dice que quiere llegar Tengo cebolla morada Locote de tres colores Amarillo, rojo, verde Zucchini, berenjena Cebolla blanca Zanahoria Y tengo unos papines Por supuesto Ahora lo que voy a hacer Es un aceitito ¿Sí? Un aceitito Saborizado Tengo un poquito de sal Tengo un poquito de Apenitas de pimienta Y voy a traer Podría ser Un condimento para pizza Podría ser un condimento Provenzal Podría ser cualquier tipo de De especia Que a ustedes les guste Mira Yo le voy a poner orégano Podría ser ¿No querés un martillo farfán? Podría ser un poquito de Romero, tomillo, perejil La hierba que guste Lo que quieran Ustedes ya saben Que no importa Qué tipo de comida Elijas Dulce o salada Fit o fat Tradicional o internacional Los condimentos Y especias Miquel Siempre van a ser La mejor opción Para darle el verdadero sabor A cada comida Hecha con pasión Descubrí la magia de Miquel En tu cocina Miquel La obligación De ser buenos Y ahora sí Mira José tengo esto Entonces cuando vos Tengas un lugarcito Lo retiro Eugenio Mira Y me lo llevo aquí A la inducción Ahí lo tienes Bueno Ahí lo tienes Entonces Tengo acá Unos Unos pinchecitos De vegetales Que me gustan mucho Está nomás Bastante fuerte El fuego Está importante A ver Está de más de fuerte Eugenio Sí está muy fuerte ¿Qué quieres? ¿Qué te molesta? No, no, no Tengo miedo Que se me doren Muy rápido Mis vegetales ¿Eh? ¿Te molesta algo? No, no, no Que mi hija ¿Qué tal se haga? Voy a hacer un poco de hueco A ver Todavía ¿Qué pinta que tiene eso? Ahí Ahí va Nada más que hables Eugenia Nada más que hables No, no, no Digo que está muy fuerte el fuego O sea El fuego es lo que está fuerte Hay que dominar al fuego Hay que dominarlo Sí, papá Pero está complicado Si vos necesitas fuego fuerte Amor mamita Yo necesito más bajo Entonces se complica Bueno Bueno, tengo acá Entonces un aceitito Así medio Medio saborizado Y le vamos a ir poniendo Acá tanto De repente empezaron A caer gotas Ah, pero tranquila Nos cubre el arco iris Nos cubre el arco iris Hermoso está el arco iris Sí Vamos a ir a buscar La olla con dinero Ahí Y esto le vamos a ir pincelando Todo el tiempo Le vamos a ir pincelando Mira Ahí Vamos a ir pincelando De todos los lados Dentro de un ratito Ya le vamos a dar vuelta Yo, Farfán Te voy a pedir Que me des una manito Después con eso Que yo estoy hablando Y después no me olvide Ahora de esto ¿Sí? Bueno Ahí está ¿José? Sí Voy a dar la vuelta A ese stomach house ¿Todo? Sí, sí, sí Adelante Y después nos vamos A la pausa ¿Te parece? Ahí, claro Qué hermoso Qué bárbaro Un poquito más de sal Qué bárbaro Ahí Y ahí estamos Si quieres Nos vamos a la pausa Nos vamos a la pausa Y continuamos A la vuelta de la pausa ¿Te parece? Claro Con arcoiris Con sol Con la bahía detrás Con unas gotas Que están cayendo No, hombre Ni nosotros Entendemos Qué es lo que pasa acá Lo que sí Estamos pasando Un hermoso domingo Disfrutando acá Con toda la familia De la producción Con todos los compañeros Y bueno Esperamos ser de compañía También para todos Ustedes en sus casas Nos vemos en minutitos más ¡Vamos!